Una semana después de las elecciones parlamentarias, los resultados a nivel nacional en número de votos, sin actas observadas, son como siguen. Acción Popular en primer lugar, el FREPAP en segundo lugar, Alianza por el Progreso en tercer lugar, Podemos Perú en quinto lugar, Partido Morado, Fuerza Popular 946.828, Unión por el Perú 903.080. Nunca hemos tenido un Congreso tan distribuido como este, donde no hay ningún partido que tiene una posición dominante, y por eso han entrado también nueve partidos. Si alguno se hubiese disparado, entraban cinco o seis. Luego siguen el Frente Amplio, Somos Perú y Juntos por el Perú, nueve partidos que han pasado la valla. Un Congreso muy fragmentado en donde, en particular, tres partidos han dado el golpe. Los teocráticos del FREPAP, que lograron entre tres y quince curules, Podemos con el arrastre de Daniel Urresti, y UPP, cuya locomotora es nada menos que el encarcelado Antauru Mala. ¿Cuál es la lectura? A mí me da la impresión que aquí se están jugando tres polos. Hay un polo que yo llamo fundamentalista, que se divide en dos. Uno, milenarista teocrático, que es el FREPAP, y otro que es utópico político, que es el etnocacerismo, Humala, etc. Entonces, yo tomo eso como si fuera fundamentalismo místico o teocrático o político. El otro polo yo lo tomo como el populismo oportunista, que va a ser la demagogia de siempre, digamos, Urresti, fundamentalmente, pero, en alguna medida, Antauru también, y los otros que quieren. Y el tercer polo yo lo tomo como el racional, moderno, entre comillas, que está dentro de lo tradicional. No sea Acción Popular, parte del Partido Morado, Fuerza Popular dividida entre varias cosas. ¿APP? APP, ¿no es cierto? Que ciertamente, por otro lado, también tiene su parte oportunista. No es que hay ejemplos puros. ¿Acaso el resultado más sorprendente que disloca a muchos citadinos es el del Frente Popular Agrícola del Perú, FREPAP? Partido que, con un millón ochenta y un mil votos, 8,26% del electorado, obtuvo el segundo lugar nacional y colocará entre 13 y 15 parlamentarios. ¡Muchísimas gracias! No necesariamente que estén de acuerdo con su mensaje milenarista, pero por lo menos saben que, genuina y auténticamente, odian toda cosa que tenga que ver con eroticidad. ¿No es cierto? Homosexuales, al paredón. ¿No es cierto? Abortos, al paredón. Entonces, ese sentimiento, ellos creen, además, que dan fe que lo hagan. Una necesidad de buscar ese orden moral alrededor de la tranquilidad que te puede dar el hecho de que no va a haber experimentos en la educación de tus hijos. Se puede decir que Rosa Bartra, hoy de solidaridad nacional, se arrogó la representación del conservadurismo religioso, pero terminó siendo desplazada por el FREPAP. En lugar de votar por Rosa Bartra, los que tenían las ideas que ella quería traer, votaron por el FREPAP. Porque, por lo menos, eran de esas ideas, pero auténticos y genuinos. Se veía Rosa Bartra hasta con sus vestiditos y sus peluqueros, que no era, pues, de la verdad. Entonces, yo creo que el público, por lo menos, lee la función oportunista de ella o de Verónica Mendoza, por decir. Entonces, votan por el producto auténtico. Vayamos a las cifras. De acuerdo a la ONPE, FREPAP quedó primero en Ucayali, pero tuvo la mayor cantidad de sus votos en Lima. Aquí vemos el gráfico de los más votados. Y vemos a FREPAP, en primer lugar, con 23.71%. En la segunda región donde obtuvo más votos fue en Tangna, 12%. Apurima, Gloreto, Junín. Y en Lima también, 9.92%. 9.92, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos sus cremos! Que han habido muchas críticas, ¿no? ¿Cómo no la vieron? ¿Las encuestas? ¿Qué pasa, no? No, pero es que las encuestas no son pitonizos que adivinan un mes antes qué va a pasar. Hay gente que ha dicho que cómo no la vieron en diciembre, incluso. Es imposible. Pero lo que sí es cierto es que en la víspera de las elecciones, en la última medición, sí estaba clarísimo. Y entre estos números y los que salieron finalmente, no hay más de dos puntos de diferencia en cada partido. Otro detalle importante es que el voto blanco o viciado, 10 días antes de las elecciones, giraba alrededor de 40% y terminó bajando a la mitad. Ha habido una gran corrida de población que, pensando votar nulo o blanco, se ha decidido por algún partido. ¿Por qué partido se han decidido? En su mayor parte, por partidos que no estaban en el Congreso que se cerró. El otro partido, cuyos resultados perturban a muchos, es el de Unión por el Perú. Bueno, la vocación fascista, racista de la gente. ¡El Perú para los peruanos, carajo! ¡Viva Andahuayla! ¡Viva! UPP, cuyo rostro visible es el del encarcelado Antauru Mala y su mano dura, durísima, que incluye fusilamientos, ha alcanzado por lo menos 17 curules. Lo que hicieron con los policías, es decir, tú ves el tipo de acción. Eso es fundamentalismo político. Claro que me da miedo alguien que no tiene escúpulos en hacer lo que él hizo. Esas revueltas son simplemente un anuncio. No es que haya aprendido para decir ya no sirven. Ha aprendido para decir la próxima vez lo voy a hacer de manera eficiente. Pero, digamos, ¿qué es la izquierda? ¿Antauro o Frente Amplio o Juntos por el Perú? Antauro no es izquierda. Antauro es un milenarismo político. Eso no es izquierda. Vayamos a la OMP. ¿Dónde UPP es más fuerte? Pues en toda la Sierra Sur, a partir de Ayacucho, como bastión, una de las zonas más pobres del Perú. Unión por el Perú en el consolidado nacional está 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo puesto con 903 mil votos. 6.90%. Sí. Ahora veamos dónde es que ha recibido mayor votación. Ayacucho, Puno, Arequipatanga. El bastión de Unión por el Perú es Ayacucho. Sí, responde justamente a la demanda de un, si quieres, un perfil de ciudadano muy clara alrededor de la simpatía por Antauro, por los etnocaceristas. Es una base social marcada y que nos está mostrando un laboratorio de negociación política inédito. Creo que es lo más interesante que está apareciendo aquí, porque a esa base social se suma el carácter de sponsor de un miembro de la familia Acuña, de Virgilio Acuña. Digamos, no hay que ser muy vivo como para entender que entre los hermanos hay seguramente algún grado de conversación sobre el tema. Van a discutir sobre política nacional en la sobremesa y entonces está claro que los huevos se ponen en varias canastas. ¿Qué tienen en común el FREPAP y UPP? La organización de las bases, uno en iglesias y el otro en reservistas, en una campaña parlamentaria donde el financiamiento privado está prohibido. Tampoco ha habido propaganda en televisión, que es otra cosa que había antes, en radio y televisión. Eso también a veces inclinaba la balanza a los candidatos que tenían más recursos. Ahora ha sido una campaña muy horizontal donde todos han tenido más o menos las mismas reglas de juego y donde sí se ha notado que aparte de las redes sociales, en fin, la acción de la militancia haciendo campaña, los reservistas para el UPP o los señores de FREPAP, digamos, con sus caravanas. De la Grey, como decían. De la Grey, eso ha tenido un impacto. El otro resultado que dio que hablar fue el de Podemos, el partido con la locomotora más clara, Daniel Urresti, con más de un millón de votos y 11 legisladores. Este es un caso un poquito diferente porque ahí sí se ve que hay un candidato que arrastra votos. Este es un partido prestado que él está levantando. Entonces él tiene el poder de ser él quien los ha llevado. No es que ellos lo han llevado a él, él los ha llevado. ¿Y qué pasó con Juntos por el Perú? ¿Qué pasó con la izquierda tradicional más allá del sólido resultado del Frente Amplio? El partido de Verónica Mendoza, todo indica, no supera la valla del 5%. Y Verónica se ha mostrado contaminada. Sus proyectos de pacto creo que han sido besos de la muerte. ¿Y está pagando las consecuencias? Está pagando las consecuencias. No sé cuánto redimible es eso. Eso ya es otra, digamos, otra experiencia política. Pero de todas maneras, vamos a decir, a ella le ha pasado lo que a Keiko desperdició su inversión política. Para algunos, sin embargo, el verdadero fenómeno, aunque explicable, es Acción Popular y sus 27 curules. Yo creo que es Acción Popular. ¿Por qué? Porque no hay razón para votar por Acción Popular. ¿Cuál es la razón por la cual...? ¿Neutralidad? Hay una marca de neutralidad asociado al efecto que deja sobre todo el alcalde Muñoz, ¿no? Y alrededor de algo el malo conocido o el viejo conocido, ¿no? Es una ideología ni chicha ni limonada, pero más o menos democrática y liberal. Los grandes castigados son el fujimorismo, el APRA y solidaridad nacional, más notables que otros perdedores por su soberbia en campaña. Recordemos, por ejemplo, lo que decía Héctor Becerril antes de la disolución del Congreso. Y si quieren cerrar el Congreso, no nos asustan, pues estamos dispuestos a ir una vez más en busca del calor popular. Y ahí ya no seremos 13, no seremos 37, no seremos 73. Volveremos 100 congresistas naranjas porque tenemos el respaldo inagotable e incondicional de la voluntad popular. No es que los castigaron, se castigaron. Era absurdo votar por ellos. El único mensaje para las elecciones presidenciales del 2021 es que, salvo la fragmentación de nuestro electorado, nada está dicho. ¡Livio! ¡Livio! ¡Livio!